El ministro de salud entregó una ambulancia y medicamentos para el hospital oncológico, además la autoridad aclaró que el anuncio que hizo el presidente sobre ayudar a todos los enfermos es para los enfermos con cáncer en todo el país. Medicamentos y una ambulancia con todos los equipos es lo que entregó el ministerio de salud al hospital oncológico, luego del pedido por meses de parte de padres de familia. La inversión de esta ambulancia es de aproximadamente 125 mil dólares que cuesta, es una ambulancia de terapia intensiva que cuenta con todo el equipamiento necesario para salvar la vida a una persona que esté en estado crítico, tiene equipo para paro, tiene equipo para trauma, tiene como ustedes pueden ver sus tubos de oxígeno, todo lo necesario, tiene monitor multiparámetro, tiene para la intubación, tiene para hacer reanimación cardiopulmonar. Entonces es una ambulancia completa, nueva, que bueno que lo que queremos es que le sirva acá al instituto y sabemos que tiene una necesidad marcada y ahora le damos respuesta y obviamente siempre viendo de que en la medida de las posibilidades el estado va respondiendo. Yo le tomo la palabra, ya hemos tenido las primeras reuniones técnicas porque ya es hora de que pensemos en los tratamientos de los pacientes adultos y de todos los pacientes que necesitan el cáncer. Bienvenido señor presidente, Bolivia, los pacientes con cáncer sí lo necesito. La representante de los padres de los niños con cáncer agradeció la entrega al gobierno. Y esperemos que no sea la única señor ministro, por lo menos tres, cuatro ambulancias porque las emergencias son cada día, todos los días. Quiero agradecer agradecer a esas mamis luchadoras, a esos niños que han estado hasta altas horas de la noche, pero valió la pena. Estamos empezando, algo minúsculo que pueden dar para lo que se necesita en el tema cáncer. El pedido de los pacientes es que el gobierno también apoya los tratamientos con radioterapia, ya que significan un costo alto para las personas humildes.